Música Hoy es miércoles y hoy estuvimos en la playa, pues hace mucho calor donde yo vivo y hoy seguimos, adivina con que, los colores Hoy vamos a ver los colores, seleccione y empareje Juego El juego de hoy consiste en arrastrar el nombre del color al dibujo correspondiente Mira, así Amarillo ¿Cuál será el amarillo? Este es el amarillo Cada vez que colocas el color sobre el dibujo, vas a escuchar el sonido del color y la pronunciación de sus sílabas Vamos a ver el otro color Negro, 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 rosado, rosado, ro-sa-do Muy bien ¿Qué sigue? Rojo Rojo Ro-jo Rojo Rojo Morado 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 Mo-ra-do Y el que nos falta es el color gris 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 Muy bien amigos Usa este juego cada vez que quieras Así vas a aprender cada día más y más los colores en español Con este juego practicamos Con este juego aprendemos Y con este juego nos divertimos Hasta mañana amigos Vamos a ver